Esta es mi feria, feria de flores, de mil colores, mi Medellín Los sigueteros son nuestro orgullo, por donde pasa, crece un jardín Vea pues papá, si usted quiere ver cosas bonitas, vaya al pueblito paisa Plaza de las Flores, Comuna 13, Tablados, desfile de chivas, carrozas y con barsas Carros antiguos Esta es mi feria, feria de flores, de mil colores, mi Medellín Los sigueteros son nuestro orgullo, por donde pasa, crece un jardín Vea pues papá, si usted quiere ver cosas bonitas, vaya al pueblito paisa Plaza de las Flores, Comuna 13, Tablados, desfile de chivas, carrozas y con barsas Carros antiguos Esta es mi feria, feria de flores, de mil colores, mi Medellín Los sigueteros son nuestro orgullo, por donde pasa, crece un jardín Vea pues papá, si usted quiere ver cosas bonitas, vaya al pueblito paisa Plaza de las Flores, Comuna 13, Tablados, desfile de chivas, carrozas y con barsas Carros antiguos Feria, feria de flores, de mil colores, mi Medellín Los sigueteros son nuestro orgullo, por donde pasa, crece un jardín Vea pues papá, si usted quiere ver cosas bonitas, vaya al pueblito paisa Plaza de las Flores, Comuna 13, Tablados, desfile de chivas, carrozas y con barsas Carros antiguos Esta es mi feria, feria de flores, de mil colores, mi Medellín Los sigueteros son nuestro orgullo, por donde pasa, crece un jardín Vea pues papá, si usted quiere ver cosas bonitas, vaya al pueblito paisa Plaza de las Flores, Comuna 13, Tablados, desfile de chivas, carrozas y con barsas Carros antiguos Feria, feria de flores, de mil colores, mi Medellín Los sigueteros son nuestro orgullo, por donde pasa, crece un jardín Vea pues papá, si usted quiere ver cosas bonitas, vaya al pueblito paisa Plaza de las Flores, Comuna 13, Tablados, desfile de chivas, carrozas y con barsas Carros antiguos Feria, feria de flores, de mil colores, mi Medellín Los sigueteros son nuestro orgullo, por donde pasa, crece un jardín Vea pues papá, si usted quiere ver cosas bonitas, vaya al pueblito paisa Plaza de las Flores, Comuna 13, Tablados, desfile de chivas, carrozas y con barsas Carros antiguos Feria, feria de flores, de mil colores, mi Medellín Los sigueteros son nuestro orgullo, por donde pasa, crece un jardín Vea pues papá, si usted quiere ver cosas bonitas, vaya al pueblito paisa Plaza de las Flores, Comuna 13, Tablados, desfile de chivas, carrozas y con barsas Carros antiguos Feria, feria de flores, de mil colores, mi Medellín Los sigueteros son nuestro orgullo, por donde pasa, crece un jardín Vea pues papá, si usted quiere ver cosas bonitas, vaya al pueblito paisa Plaza de las Flores, Comuna 13, Tablados, desfile de chivas, carrozas y con barsas Carros antiguos Feria, feria de flores, de mil colores, mi Medellín Los sigueteros son nuestro orgullo, por donde pasa, crece un jardín Vea pues papá, si usted quiere ver cosas bonitas, vaya al pueblito paisa Plaza de las Flores, Comuna 13, Tablados, desfile de chivas, carrozas y con barsas Carros antiguos Feria, feria de flores, de mil colores, mi Medellín Los sigueteros son nuestro orgullo, por donde pasa, crece un jardín Vea pues papá, si usted quiere ver cosas bonitas, vaya al pueblito paisa Plaza de las Flores, Comuna 13, Tablados, desfile de chivas, carrozas y con barsas Carros antiguos Feria, feria de flores, de mil colores, mi Medellín Los sigueteros son nuestro orgullo, por donde pasa, crece un jardín